Buenas noches por aquí Adalimas, estoy muy contenta, feliz como siempre de poder compartir pues con mi audiencia de emprendedores poder compartir lo que a mí me ha estado funcionando en el desarrollo de negocios por internet y de network marketing y hoy voy a estar compartiendo acerca de lo que es los tres pasos para identificar un prospecto ideal. Así que tengo una corta presentación por aquí, por aquí para compartirla. Voy a hacer share acá, a compartir la pantalla para iniciar. Voy por acá. Ok, listo. Ok. ¿Cómo identificar un prospecto ideal para ti? A lo mejor la persona que es el prospecto ideal para ti no es el mismo que es el prospecto ideal para mí. Entonces, por eso es importante que cada persona haga, realice el ejercicio de identificar el prospecto ideal. En estos días he estado promoviendo lo que es un ebook, es gratis, donde comparto tres pasos que tú debes de seguir para identificar el prospecto ideal. Y acerca de ese ebook voy a estar haciendo la presentación de esta noche, o sea, compartiendo el contenido de ese ebook. La mayoría de las personas que invité para este webinar son personas que ya descargaron el ebook y lo que quiero hacer hoy es enseñar el ebook y enseñarte cómo usar el ebook para que puedas sacar el máximo provecho a ese ebook y cumplas con el objetivo que yo persigo al crear el ebook. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas tener claramente identificado quién es el prospecto ideal para el nicho que ya tú escogiste trabajar. Ok. Entonces, esta es la agenda de hoy. La agenda, pues, es quién es Adalima, porque sé que hay muchas personas que sí me conocen, pero hay otras personas que no. Hay personas que diariamente están ingresando en esta lista de, en esta lista del prospecto ideal. He creado una actualización del curso o de ese ebook y diariamente están entrando entre 20 a 30 personas que a lo mejor para, bueno, para muchos, a lo mejor es poca persona y para otros puede ser mucha. Pero bueno, esa es la realidad. Están entrando entre 20 a 30 personas todos los días a esta lista para descargar ese ebook, para aprender quién es el prospecto ideal. Y quise hacer esta transmisión o este webinar esta noche, esta reunión para enseñarte cómo sacarle mejor provecho al ebook. Entonces, la agenda es la siguiente. ¿Quién es Adalimas? Quiero que conozcas un poco de mí, que me conozca de manera virtual. En todas las redes sociales tú me consigues por Adalimas. Vamos a compartir también los tres pasos para identificar un prospecto ideal y las recomendaciones para crear el plan de acción diario. Porque, ok, está súper chévere, muy lindo que tú identifiques quién es el prospecto ideal y después que sigue. O sea, ¿te vas a quedar ahí solamente? Pues no. Tienes que tener un plan de acción, ok? Porque tienes mucho conocimiento, pero sin acción nada ocurre. Luego vamos a aprender cómo usar la plantilla, una plantilla que te entregué en Drive, o sea, te pasé el enlace por email. Si no tienes el ebook del prospecto ideal y está viendo este video o esta grabación, no tienes el ebook, pídemelo. Si no tienes la plantilla, también pídemela, ok? Me la puedes pedir por cualquier medio, por WhatsApp, por las redes sociales, me puedes escribir por mensaje privado, por Instagram, por Facebook, por donde sea. O sea, tú me consigues en todas las redes sociales. Soy una persona muy accesible y muy fácil de que tú me consigas. Pídeme la plantilla y pídeme el ebook si no lo tienes. Entonces, esta es la agenda de hoy. Cómo usar la plantilla. Y vamos a conocer un poco de la Academia de Marketing y Ventas, de la cual yo soy una de las mentoras y fundadora de la Academia de Marketing y Ventas, ok? Entonces, esta es la agenda. Vamos a comenzar con la primera parte de la agenda. ¿Quién es Ada Limas? Bueno, pues soy mamá, soy esposa, tengo tres hijas. Ahí en esa foto me ves en mi casa. Trabajo desde casa, todo lo hago por internet. Soy, pues, amiga, madre, hija. Entonces, pues, y desde el 2013 estoy a tiempo completo en lo que es el emprendimiento por internet, negocios por internet. He desarrollado Network Marketing. Estoy actualmente en una empresa de Network Marketing. También he desarrollado lo que es el marketing de afiliados. También tengo yo un programa propio de marketing de afiliado y tengo lo que es la Academia de Marketing y Ventas, donde capacito a las personas junto con otros socios que tengo lo que a mí me ha funcionado para generar ingresos por internet y crecer mi red de mercadeo usando las redes sociales y el internet. Pues, todo eso lo comparto dentro de la academia, ok? Entonces, yo soy, pues, una persona normal, así como tú, una persona, pues, de carne y hueso. Pues, estudié de manera tradicional. Me gradué con dos maestrías, una en marketing, un MBA en marketing, como le decimos acá en Estados Unidos, y otra maestría en recursos humanos. Fui empleada durante 17 años, hasta el 2013. En el 2013, pues, tomo la determinación de no ser más empleada y de dedicarme a aprender cómo generar ingresos por internet. Cuando yo inicié en el 2013, yo no sabía nada de esto. Yo sí sabía que se ganaba dinero porque estaba teniendo relación con personas que lo estaban haciendo. Por eso es importante las cinco personas de las cuales tú te rodeas, que tú mantienes más contacto con esas personas. Yo comencé a seguir mentores, a comprar e-books, a comprar libros, a comprar cursos, y comencé a rodearme de personas que estaba teniendo resultados en el internet. Y yo dije, bueno, si ellos lo están haciendo, yo también lo puedo aprender a hacer. En el 2013, vengo a internet con, ya yo estaba en una empresa de network marketing, y vengo a internet buscando cómo prospectar en frío, cómo crecer la red de mercadeo utilizando el internet. Me encontré con un mundo de información, un mundo de contenido, muchísimo contenido, muy bueno, pero nada organizado. Entonces, ahí me vi yo en la situación en el dilema de que yo no sabía por dónde empezar. Yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Agarro aquí, compré muchos cursos que a lo mejor en ese momento no era el tiempo apropiado para comprarlo. ¿Por qué? Porque yo no tenía algo estructurado, no tenía quien me guiara. Así que rápidamente, cuando me vi envuelta en esta burbuja en el internet con tanta información por aquí, por allá, muchos mentores enseñando muchas cosas, yo dije, espérate un momento, Ada. Tengo que buscar alguien que me guíe. Necesito un mentor que me dirija, que me guíe. Que me diga, Ada, sigue este sistema de paso, esta es la metodología que tú vas a usar para lograr esto. ¿Ok? Y así, gracias a Dios, me puso la persona correcta en mi camino. Conseguí un mentor a través de internet. O sea, esa es la importancia de estar en internet presente y estar posicionado. Mi mentor, yo lo encontré a través de su blog en Google, haciendo búsqueda en Google. Yo escribí cómo prospectar en frío y encontré a mi mentor. Entonces, este, comencé una conversación. Bueno, le compré primero todos sus cursos y comencé una relación con él. Una persona que me ayudó durante tres años. Fue mi mentor directo. Aprendí muchísimo. Comencé a aprender y a implementar. Aprender y a implementar. Luego comencé a tener resultados. Ya para el primer año de yo estar en internet, pues ya yo estaba generando, pues, buen dinero para el primer año. O sea, comencé los primeros cuatro meses generando unos 40 dólares, pero ya para el primer año ya yo estaba sobre los dos mil dólares mensuales en internet. O sea, que era un montón, pero es un ingreso promedio. Pero ¿por qué tuve esos resultados? Porque me dejé guiar, porque busqué mentores y me dejé guiar. Entonces, es lo que yo te puedo recomendar. Yo, pues, ¿qué te puedo decir de mí? Soy de nacionalidad dominicana. Viví por mucho tiempo en Puerto Rico, toda mi vida, prácticamente más tiempo en Puerto Rico que en mi propia patria. Hace cinco años, perdón, hace cuatro años. Estamos en el 2022 que estoy haciendo este video. Hace cuatro años estamos en la ciudad de Orlando, la Florida. Y aquí, pues, han ocurrido muchísimas cosas hermosas. Este, mucho crecimiento, crecimiento espectacular a nivel espiritual. Aquí conocí a Cristo, aquí acepté al Señor, aquí he aprendido tantas cosas. Guau, ha sido de verdad transformador estar acá estos cuatro años. Entonces, tengo tres hijas. La mayor, pues, se graduó hace un año de un bachillerato en biología. Tiene aspiraciones para estudiar en veterinaria. Tengo una de 12 y tengo la de 10 años que la menor, que es Andrea, la que ve ahí con su suetercito rosa. Así que soy una persona, pues, así como tú, como muchas personas. Lo que yo he hecho es, pues, enfocarme en aprender, en implementar, y lo que me funciona y me da resultado, pues, se lo enseño a otras personas. Lo enseño en mi academia. Para el 2015, yo inicié en el 2013 en internet. Para el 2015, ya yo estaba creando junto con Yadira y con Ángel, fundando lo que es la Academia de Marketing y Ventas. Y la academia surge, ¿por qué? Por la necesidad que tuvimos nosotros mismos en el mercado. Esa necesidad que había en el mercado de que no había un sistema de paso estructurado a seguir para conseguir un resultado en el área que andábamos buscando, que era crecer, pues, tu lista de prospecto, crecer tu red de mercadeo, usando el internet, usando el marketing digital. Así nace la academia. Ya hoy es 2022, ya hace siete años que tenemos la academia. Hemos tenido altas y bajas, pero seguimos, seguimos actualizándonos, seguimos creciendo. Así que es un poquito de Adalima. De manera resumida, Adalima, pues, mentora y fundadora de la Academia de Marketing y Ventas. Me dedico a ayudar a enseñar a networkers, personas que hacen redes de mercadeo. Le enseño cómo pueden usar el internet, cómo pueden crear su marca personal, cómo pueden crecer su lista de prospecto a través de internet, cómo pueden subir de rango, crecer su negocio usando internet. Y aunque trabajo con networkers, con personas del nicho de mercadeo en red, también mi servicio le pueden ayudar a personas que, aunque no están en redes de mercadeo, pues, quieren crear el sitio web, que en la academia enseño todo eso. Así que, con el tema del marketing, pues, mira, aquí estoy para ayudar. Bueno, entonces, es un poquito de mí. Para conocer más de mí, tú puedes visitar mi blog, adalimas.com. No lo puse ahí, pero es adalimas.com. En todas las redes sociales, tú me consigues por Adalimas. Así que, muy sencillo, un nombre cortito, muy fácil de que tú me consigas. ¿Ok? Y me puedes seguir en Instagram también. En Instagram estoy compartiendo mucho contenido de lo que es network marketing, de cómo crecer en network marketing y mercadeo en red. Entonces, perdón, ¿qué pasó aquí? Esta era la manera de investigar. Pero, bueno, antes de eso, que ya te compartí un poquito de mí. No voy a seguir acá con la presentación. Voy a seguir ahora en lo que son los tres pasos para seguir la agenda, ¿verdad? Los tres pasos para identificar un prospecto ideal. Y para enseñarte los tres pasos de identificar un prospecto ideal, yo me voy a ir al e-book, al e-book que se supone que ya descargaste, ¿cierto? Si no lo has descargado, pues nada, tú me escribe ahí en el chat, me puedes escribir. Si ya tienes el e-book y si no lo tienes, pues, este, te paso el enlace para que lo descargues, ¿ok? Así que voy a compartir la pantalla donde tengo el e-book, que lo tengo por acá. Este e-book para compartir de los tres pasos para identificar el prospecto ideal. El paso número uno. O sea, todo esto tú lo puedes tener, se supone, si no lo has descargado, pero, bueno, si no lo tienes, yo quiero hacer un repaso para enseñarte cómo usar esto, porque quiero que lo entiendas, porque de verdad, el objetivo es que puedas implementar, porque, mira, uno se cansa de, o no se cansa, ¿verdad? Uno comparte mucho contenido, contenido bueno, y lo que uno quiere es que la gente tenga resultados. Uno lo que busca, toda persona que comparte contenido, que enseña, que educa, lo que quiere es que el discípulo o el estudiante implemente para tener resultados, para que, para que tenga una prueba de que sí funciona lo que se le está enseñando. Lo que yo te enseño es lo que yo misma he implementado y me ha dado resultados. Lo que he aprendido de otros mentores, o sea, el primer paso para identificar un prospecto ideal. Aquí hay unas preguntas que yo te recomiendo que te hagas para identificar ese prospecto ideal. A lo mejor tú dices, ok, que no te inventan la mentira que a mí me vendieron de que todo el mundo era mi prospecto. Eso es mentira. Todo el mundo no es un prospecto ideal, porque no todo el mundo quiere lo que yo ofrezco, ni lo necesita, ni lo desea. Igual que yo también. Yo no quiero lo que ofrece todo el mundo. Entonces, yo no soy un prospecto ideal para todo el mundo. Yo soy un prospecto ideal para la gente que comercializa y resuelve un problema que yo tengo y que yo quiero resolver. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, para que tú caigas en tiempo, identifique bien quién es un prospecto ideal. ¿Quiénes comprarían lo que tú ofreces? Yo entiendo que ya tú tienes un producto o un servicio que tú estás comercializando. Si tú estás en redes de mercadeo, tú tienes un producto. Si tú estás en marketing y afiliados, tienes un servicio o un producto también. Ahora bien, si tú no tienes ningún producto ni ningún servicio, pues necesitas escoger uno para comercializar, porque algo tienes que vender para que puedas generar ingresos. Entonces, lo primero es que te vas a preguntar quiénes comprarían lo que tú ofreces o lo que tú pretendes ofrecer. Si es que todavía no le estás ofreciendo, eso tienes que hacerlo escrito, no en la mente, no pensando, es escrito en un papel, en una libreta. O sea, y la segunda pregunta es, si ya tú tienes cliente, ¿qué tipo de personas han comprado tus productos o contratado tus servicios? O sea, ¿qué tipo de personas ya lo han comprado? Me dice Chacón, Eli Chacón no tiene el libro. Yo te paso el enlace en un rato para que lo descargue. Entonces, si tú, ok, si tú no tienes cliente, ¿verdad? No ha tenido nunca un cliente, pero está vendiendo algo. Analiza tu producto a ver quiénes comprarían lo que tú ofreces. ¿Qué necesidad cubre ese producto que tú tienes o ese servicio que va a traer que la gente lo compre? Ok, tiene que pensar en eso. ¿Qué necesidad? Y esa es esta pregunta que está aquí. O sea, ¿quiénes comprarían lo que ofreces o lo que tú pretendes ofrecer? Y si ya tú tienes cliente, ya tú estás vendiendo, ya tú has vendido algo, pues entonces pregúntate, pregúntate qué tipo de personas, una lista del tipo de personas que ya han comprado o han contratado tu servicio. Por ejemplo, yo comercializo un producto en Network Marketing y si tú me dices, Ada, ¿qué tipo de personas han comprado tu producto? Yo te digo, mira, las personas que han comprado mi producto son personas que están en este rango de edad, son personas que tienen X condición, son personas que quieren solucionar tal problema. Eso yo debo de tenerlo claro y yo lo tengo claro. Ahora bien, si tú me dices, Ada, ¿qué persona contratan tus servicios de marketing o en la academia? Yo te digo, bueno, la persona que ingresan a la academia, en la mayoría son personas que quieren aprender cómo usar las redes sociales para crecer su negocio. Quieren aprender cómo prospectar en Facebook, cómo prospectar en Instagram, cómo usar las redes sociales, quieren aprender cómo crecer una lista, quieren aprender cómo cerrar ventas. Entonces tú tienes que conocer esos puntos, ¿ok? Y ahí yo te pongo un ejemplo. Aquí yo te pongo un ejemplo de tres tipos de prospectos o de clientes ideales que nosotros trabajamos dentro de la academia. Ahora bien, ¿por qué yo necesito conocer estos detalles? Porque yo voy a crear una estrategia de mercadeo o de marketing para yo atraer a esas personas. Y si yo no sé qué es lo que esa persona necesita, cómo le puedo ayudar, cómo puedo crear una estrategia efectiva para enfocarme en ello, sería imposible. ¿Ok? Entonces cuando, luego de eso, vamos a hacer lo que se llama un avatar. Con esa información que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer luego lo que se llama un avatar. ¿Qué es un avatar? Es como hacerte un muñeco. Yo le puse aquí el avatar AMB, eso es Academia de Marketing y Ventas. Ahí tú puedes poner una muñequita o un muñequito. Puedes hacer un avatar, ¿verdad? Y eso también te lo enseño, la imagen la tengo por ahí que te lo voy a compartir ahora. Ese avatar tú vas a poner para identificar a ese prospecto ideal, ¿verdad? Tú vas a poner ahí el avatar de nombre. Se llama José o se llama María, yo no sé. Si trabaja con ambos sexos, pues te crea un muñeco para un hombre y una muñeca para una mujer. Una carita de hombre y una carita de mujer. ¿Y qué tú vas a poner? Bueno, tú tienes que saber, de acuerdo a lo que tú estás comercializando o vas a comercializar, tú tienes que saber si te enfocas solamente a hombre o a mujeres o si tu producto es para ambos sexos. ¿Ok? ¿De qué país te vas a enfocar? ¿Cuál es su ingreso promedio anual que deben de tener? ¿Su nivel de educación si es que te interesa para lo que quieres lograr? ¿Cuáles son su pasatiempo? ¿En dónde se reúnen? ¿Qué tipo de libros leen? O sea, ¿de dónde se llenan de información? ¿El rango de edad? Tú determinas, por ejemplo, hay personas que trabajan solamente con mujeres porque su producto que comercializan es solamente para mujeres. Entonces, su avatar se va a llamar, por ejemplo, María. Pero van a decir, bueno, yo trabajo con mujeres profesionales o con mujeres ama de casa o con mujeres que tienen hijos o con mujeres que no tienen niños pequeños. Todo eso se segmenta. Y su rango de edad puede ser de 30 a 40 años. Un ejemplo. Entonces, y están en la región de, no sé, están en Colombia, en Bogotá, en Cali, en la región que esté. Entonces, este, aquí estos desafíos, como dices, retos a la derecha, desafíos que tiene tu prospecto ideal. ¿Cuáles son sus metas que tiene tu prospecto ideal? Sus valores. O sea, ¿cuáles son los intereses de tu prospecto ideal? ¿Dónde se informa? ¿Qué tipo de libro lees? Todas esas son cosas que tú tienes que conocer. Y ahora tú dices, ok, Ada, ¿y cómo yo voy a saber todas esas cosas de mi prospecto ideal? Bueno, alguien tiene que haber sido tu cliente o alguien tiene que haber consumido ese producto, pregúntale, entrevístalo. O sea, le puede preguntar. También tú puedes ir a los grupos en redes sociales. Por ejemplo, hay grupos que son de libros como de Piense y Haga Ser Rico. Hay grupos que son de emprendedores. Y ahí tú te vas a ir dando cuenta si tu avatar, si son personas, ¿verdad? Si se reúnen en ese grupo, si no se reúnen en ese grupo. O también el mejor ejemplo que puedes usar tú mismo o tú mismo. Porque si tú estás comercializando un producto o un servicio, es porque yo me imagino que tú consumiste ese producto y te gustó. No necesariamente hay que consumir el producto que uno vende. Es mejor si lo consumes, pero no necesariamente porque, imagínate tú, eso es una regla que verdaderamente es buena, pero como que no es obligatorio. Hay muchos productos que tú puedes comercializar porque hay testimonios de que son buenos y tú no lo has usado y tú no lo has probado. Si lo puedes probar, mucho mejor. Pero ahora bien, tú eres el mejor ejemplo de tu prospecto ideal. ¿Por qué tú estás haciendo el negocio que tú estás haciendo? ¿Por qué tú ingresaste a esa red de mercadeo? O sea, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué tipo de libro tú has leído? Eso te da a ti una idea para que tú comiences a pensar que tu prospecto ideal es igual que tú. Porque si tú ingresaste a esa compañía o tú compraste ese producto y ese servicio, es porque algo captó tu atención y algo te llamó, algo te gustó de esa empresa o de ese producto. Entonces, a este ejercicio, aplícatelo a ti primero. Analízate tú si no tienes todavía ni un cliente y ni una persona en tu red y tú no conoces nadie que lo consume. Eso es bien raro. Créeme. Es el primer paso. Ahora bien, el segundo paso. ¿Cuáles son los problemas de tu prospecto ideal? Tú tienes que saber cuáles son sus problemas, sus situaciones, su dolor, que no lo deja dormir. Y vuelvo y te repito, ponte tú como ejemplo, que seas tú el primer ejemplo de tu prospecto ideal. ¿Qué a ti te quitaba el sueño o te quita el sueño todavía? ¿Qué a ti te preocupa? O sea, que a ti no te deja dormir, que a ti te inquieta. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué te pasa en tu negocio? O sea, ¿qué es lo más que te duele? ¿Quién no consigue prospecto? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Quién los invita, no llegan? ¿Quién no saben cerrar ventas? ¿Qué es lo más que te preocupa? ¿Qué se te hace difícil hablar con la gente? ¿Se te hace difícil hacer un video? O sea, ¿cuál es tu mayor dolor? O sea, yo no estoy hablando como que te pongas tú en esa situación. No vamos ahora a hacer un ejemplo que fuera de salud. O sea, ¿qué le duele a una persona a lo mejor que quiere bajar de peso? Bueno, que no puede bajar de peso, que no puede dejar de comer, que se le hace difícil hacer dieta, que se le incomoda. ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta a una persona, por ejemplo, que tiene caspa? Que no se puede poner ropa negra porque se le ensucia toda la ropa, se le llena de blanco, se le pone toda blancuca, la ropa se ve feísimo, siempre está picándose la cabeza. O sea, hay que buscar cuál es su preocupación de ese prospecto ideal. ¿Qué le molesta? ¿Qué le incomoda? ¿Qué le inquieta? ¿Qué problema quieres resolver ese prospecto ideal? Si lees todo esto, vas a aprender cómo hacer eso, determinar eso. Entonces, hay una tabla aquí. Esa tabla te va a ayudar a ti. Por ejemplo, el problema. Tú vas a hacer esa lista así con columna en una libreta y tú vas a poner todos los problemas. Falta de prospecto, pero hay muchísimos más problemas. Yo puse esto porque escogía un multinebelero, de ejemplo. Causa. ¿Qué causa que tenga ese problema? Bueno, falta de prospecto. ¿Por qué? Porque no conoce mucha gente, porque no es sociable, porque no tiene mucho amigo, porque vive en una ciudad nueva, no sabe buscar el prospecto en el mercado frío, qué sé yo, no sabe cómo hacer publicidad en Facebook, no sabe cómo hacer un video, le tiene miedo a la cámara. O sea, todo eso y tú haces la lista. Ahora bien, en la otra columna vamos a buscarle la cura a eso. ¿Cuál sería la solución a ese problema? Bueno, si no conoce mucha gente, pues mira, hay que conocer gente, hay que salir. Puedes usar las redes sociales, puede unirte a grupos en Facebook, puede unirte a clubes en tu comunidad, puede ponerte a practicar algún deporte, yo no sé, puede matricularte en una escuela de música, no sé, o sea, cosas que me van llegando así a la mente. Este, no eres sociable, pues mira, hay que comenzar, eso hay que romper con eso, porque sí hay que hacer amigos, porque para hacer negocio hay que hacer amigos primero. A mí uno de mis mentores me dijo que los negocios son de relaciones, y eso es cierto, y los negocios son de gente, y entonces necesitamos hablar con la gente, necesitamos aprender a ser sociable. Si no sabemos, mira, lo más que hay son libros, lee, búscate libros, en Amazon, en la librería de tu comunidad, en la biblioteca, busca libros, porque hay, hay mucha información en internet buena que puedes consumir también. No sabes cómo hacer amigos, léete cómo hacer amigos, influenciar en las personas de Dave Carnegie, léete ese libro, necesitas leerlo. O sea, las herramientas están. Aquí lo que hace falta es la voluntad, que la gente ponga a disposición de aprender, de educarse, de implementar. Bueno, no vives en una ciudad nueva, hay que comenzar a conocer gente, a ser nuevos amigos. ¿Ok? Entonces, el tercer paso sería, bueno, aquí este otro, este otro ejemplo es de unas personas que quiere bajar de peso. El problema, no le funcionan las dietas, ¿cuál es la causa? Bueno, tienen rebote después que hacen una dieta, le da hambre, le da mucha hambre con frecuencia, pues no tienen dominio propio, no le da flojera, o le da vagancia hacer ejercicio, le da trabajo comer vegetales. O sea, hay que comenzar a buscar y buscar entonces la solución. Ahora bien, en el siguiente paso, que sería el tercer paso, ya nosotros conocemos el prospecto ideal, ya conocemos los problemas del prospecto ideal. Ahora, el tercer paso es que tenemos que resolver su problema. ¿Cómo tú le resuelves el problema, tu prospecto ideal, si su problema es de bajar de peso? O si su problema es que no puede controlar el deseo de comer comidas con harina, por ejemplo. O que se hace pesado hacer ejercicio. ¿Cómo tú le resuelves el problema y tienes que volverte creativo? O sea, ¿qué alternativas tú le puedes dar a esa persona? ¿Qué solución tú le vas a dar? Mira, recuerda esta frase que me la enseñó mi mentor, conviértete en un solucionador de problemas o una solucionadora de problemas y jamás te faltará el dinero en tu bolsillo. La gente anda buscando allá afuera que les resuelvan sus problemas o situaciones. Entonces, tú te tienes que dedicar a eso, enfocarte en solucionar la situación o el mayor problema de tu prospecto ideal. ¿Cómo le vas a resolver el problema a todo prospecto ideal? Con su producto o servicio. Ahora bien, tienes que crear una solución y ofrecérsela a tu prospecto ideal. ¿Ok? Entonces, tiene que darle soluciones. Voy a parar de compartir aquí para, yo creé una plantilla para ayudarte a vaciar todo eso de ese ebook en una plantilla. Porque con la plantilla se te va a hacer a ti mucho más sencillo hacer el ejercicio. Entonces, esa plantilla yo la tengo aquí y te la voy a compartir también. Cuando tú descargas el ebook, si no ha descargado el ebook, cuando tú descargas el ebook, tienes la oportunidad de, este, tener la plantilla. Entonces, déjame moverme aquí. Déjame buscar la plantilla que la tengo por aquí para mostrarte y explicarte cómo puedes usar la plantilla. Y también buscar aquí este... Este... Espera, se me fue. Ay. Ok, esta es la plantilla que te estoy diciendo. Entonces, con esta plantilla tú puedes hacer el ejercicio, la plantilla te dice aquí paso a paso, te pongo ejemplos y aquí debajo están los espacios en blanco para que tú puedas escribir y usarla. Tiene aquí en la línea de abajo que tiene paso 1A, paso 1B, paso 2, paso 3. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Cuando tengas la plantilla, te va a aparecer así, como estás viendo ahora en pantalla. Tú lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí a donde dice archivo y donde dice archivo, tú vas a ir a hacer una copia. Hacer una copia, inmediatamente hace la copia, le da aceptar, le presiona aceptar y tú vas a editar en la copia. No vas a editar en este documento original, para que no me lo dañe. Vas a editar en la copia. Ok. Entonces, con eso, pues ya tú vas a completar lo que es el ejercicio del prospecto ideal. Por eso quiero que tengas el ebook. Que te lo voy a, déjame darte a la persona que no lo tienen, darle aquí para que lo puedan descargar. Si no, desde mi Instagram. Tú puedes ir allí, pero déjame buscar aquí. Desde, déjame, pero esperense que lo vení aquí, mijo. Dame un segundo. Porque en el Instagram hay un link de Adalimas, que ahí tú lo puedes descargar, pero... Ya te tengo aquí en el Zoom, pues lo pongo acá. Ok. Aquí en el chat puse ese link. Desde ahí puedes descargar el ebook. Inmediatamente descargas el ebook, pues entonces vas a ir a tu e-mail, vas a confirmar que deseas el e-book, porque lo puse así con confirmación, porque pues para tener gente más seria en la lista. Entonces, cuando confirmes, vas a tener la opción de descargar el e-book. Te va a llegar por e-mail y también te va a llegar un link para que hagas una copia de lo que es la plantilla y puedas hacer el ejercicio. Ok. Ahora bien, ¿qué podemos, qué vamos a hacer? Ya hiciste todo el ejercicio, te compartí a los tres pasos, ahí tienes el e-book, vas, tienes la plantilla y definiste tu prospecto ideal, tienes tu avatar. Ahora tienes que crear una solución para entregársela a tu avatar. Pero antes de eso, hay un siguiente paso que tenemos que hacer antes de crear una solución. Tenemos que hacer una investigación de mercado. Por eso es que también te recomiendo, como te dije, que te iba a recomendar, te recomiendo que adquieras el curso, que lo tengo por acá, el de investigación de mercado. Y déjame mostrarte aquí para que veas lo que contiene ese curso. Porque imagínate, no puede crear un curso sin investigar el mercado. Pero todo eso yo te enseño paso a paso cómo hacerlo aquí. Este curso está dentro de lo que es la Academia de Marketing y Ventas. Este es el siguiente paso después de crear el avatar y de hacer la identificación del prospecto ideal. Vamos a investigar. O sea, vamos a investigar. Aquí hay algunos puntos, por ejemplo, por qué hacer una investigación de mercado. Los primeros pasos para hacer la investigación de mercado. Te voy a enseñar cómo usar una investigación de mercado con el planificador de palabras claves de Google. Cómo investigar los websites de tu competencia o de tu nicho de mercado. Cómo investigar el mercado usando el buscador de Google. Cómo descubrir exactamente lo que tu prospecto anda buscando. Cómo investigar el mercado con Google Trends, con SimilarWeb, con Alexa, con OverSuite Apps. Todo esto lo vas a aprender a hacer con este curso. ¿Por qué? Porque después tú tienes que crear un e-book, tienes que crear un imán de prospecto, tú tienes que crear un curso para tú atraer a tu prospecto ideal. Tú tienes que crear la solución a tu prospecto ideal y al problema de tu prospecto ideal. Lo vas a crear a través de un e-book, a través de un curso. Lo puedes crear a través de un audio, a través de una clase, de un webinar, pero tienes que crear la solución. Pero para crear esa solución, tienes que hacer una estrategia muy enfocada en lo que es ese prospecto ideal. Entonces, el siguiente paso después de tú descargar el e-book y de tú hacer el ejercicio en la plantilla es que tú tengas lo que es ese curso de cómo identificar el prospecto ideal. Y ese curso, créeme, que ese curso está súper económico. Solamente ese curso te cuesta 17 dólares. ¿Ok? 17 dólares solamente. Y tú lo puedes adquirir desde este enlace. Ahí puedes adquirir el curso. Y ahí en esa, puedes ver todos los detalles del curso en ese website. ¿Ok? Entonces, por ahora, por hoy, por hoy, esto es lo que quiero compartir contigo por hoy. Espero que hagas la tarea que te dejé. Espero que vayas tomando acción, porque de eso se trata. Porque si no tomas acción, de nada sirve, de verdad. Que siga adquiriendo conocimiento y conocimiento si no tomas acción. El próximo jueves, mañana es miércoles, el jueves, voy a repetir este webinar. Si tienes dudas y preguntas con lo que te dejé hoy de tarea, el jueves, cuando haga el próximo Zoom, pues entonces tú me traes tus preguntas. ¿Ok? El jueves. Vamos a estar aquí el jueves a la misma hora. 9 de la noche de Estados Unidos, hora del este. 9 de la noche de Colombia, 8 de la noche México. Entonces, te espero el jueves con tus tareas realizadas. Y entonces, y que hayas adquirido también ese curso. Solamente pagas 17 dólares una única vez de por vida. Pagas 17 dólares por el curso y te quedas con él y siempre tienes acceso a él. ¿Ok? Así que por ahora es todo. Te doy un súper abrazo. Que Dios te bendiga muchísimo. Te espero el próximo jueves. Cualquier duda, pregunta, sabes que me puedes escribir por email. Consígueme en todas las redes sociales, por Adalimas. Este, vete ahora a Instagram. Sigue mi cuenta en Instagram. Porque en Instagram estoy todos los días. Todos los días estoy en Instagram. ¿Ok? Así que te envío un súper abrazo. Que tengas un excelente resto de la noche. Bye, Mayra. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.